Engáñame, dime que soy tuyo como cada vez Mírame, descubre lo que siento Búscame, regálame un momento Bésame y verás que te voy a gustar ¡Ey! ¡Epa! ¡Presentamos ya! ¡Es porque si viene papá! ¡El padre! Mis amigos me dicen que no Que tú nunca serás para mí No comprenden que mi corazón Se divide tan solo por ti ¿Y cómo fue que pasó? No lo sé Fue tu voz, tu mirada, tal vez Y yo me muero por darte mi amor Y tú ni me ves ¡Amor! Mírame, descubre lo que siento Búscame, regálame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Y mírame, que ya te perdí el resto Búscame, regálame un momento y quiero Óyeme, me gustas y ya no podías Escapar de mí Y mis amigos me dicen que no Que tú nunca serás para mí No comprenden que no comprenden No comprenden que mi corazón Se divide tan solo por ti ¿Y cómo fue que pasó? ¿Y cómo fue que pasó? No lo sé Fue tu voz, tu mirada, tal vez Yo me muero por darte mi amor Y tú ni me ves ¡Amor! Mírame, descubre lo que siento Búscame, regálame un momento Bésame y verás que te voy a gustar ¡Amor! ¡Amor! Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un momento y quiero Óyeme, me gustas y ya no podías Escapar de mí ¡Sí! ¡Dale, mambo! ¡Opa! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Para dos, que no sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Joder, Pablo! ¡Joder, Sergio! ¡Sí, sí! Mírame, descubre lo que siento Búscame, regálame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un momento y quiero Óyeme, me gustas y ya no podías Escapar de mí ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Toma el Jorge, el sonidista! ¡Eso! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Báilalo! ¡Muy bien! ¡El Fabri! ¡Che, un aplauso de todas las chicas que han llegado! ¡Felicitaciones! ¡Nos ha sorprendido! ¡Gratamente! ¡Gratune! ¡Gratene! 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 ¡